Y ya estamos en el póster de aplauso, póster que ocupa hoy un grupo germano-caribeño. Extraña mezcla, ¿verdad? Pues les aseguro que funciona. El grupo se llama la Gumbei Dance Band y está formado por un alemán rubio y por tres jamaicanos morenos y llenos de ritmo tropical. Ellos ya estuvieron en aplauso cuando su primer disco, Sol de Jamaica, fue número uno en toda Europa y hoy vuelven con su nuevo éxito que se llama El Dorado. Así pues, olvídense de los fríos invernales y empiecen a soñar con palmeras y playas doradas por el sol porque aquí están, en nuestro póster, la Gumbei Dance Band. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!